¿Qué es la ley de extinción de dominio? ¿Qué este delincuente ha hecho? No, pero sí para dar lecciones, sí para sentar nuestra firme posición, que las leyes se aprueban para aplicarse y que si este señor o sus testaferro tiene bienes contra los que Venezuela pueda ir, pues que vaya, no porque va a alcanzar jamás al costo de Sidgo, pero sí para poder decir a los cuatro vientos que son unos ladrones. El corazón del pueblo para que no se caiga. El corazón del pueblo para que no se caiga. El corazón del pueblo para que no se caiga. El corazón del pueblo para que no se caiga. El corazón del pueblo para que no se caiga.